Gracias por continuar ahí, les diría, llegan un poquito tarde al debate, porque aquí en la publicidad ya empezamos a debatir los temitas, pero no, no es tarde porque ahora es cuando comenzamos en directo con Dora de San Miguel, del PSOE de San Miguel. Hola Dora, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí un nuevo día, la verdad que es una gozada y lo disfruto muchísimo, como espero que todos quienes nos estén viendo o nos vean en las rendiciones, lo disfruten igual. Muy bien, yo tengo entendido que sí, que les gusta, les gusta mucho ver. Ahora mismo me escribió una vecina del Roque, Dora, ¿a qué hora es hoy? Que me tienen descolocada, porque a veces lo hace más temprano, a veces lo hace más tarde. No, niña, sobre las nueve y media. ¿Cómo se llama tu vecina? Selene. Hola, Selene. ¿Del Roque? Del Roque, sí. Hola, Selene del Roque, muchas gracias por seguirnos. Vamos a saludar a Patricia León, concejala de Coalición Canaria, en el Ayuntamiento de ADG. Muy buenas, Patric, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Karin, encantada de estar aquí otra vez. Un placer tenerte por aquí, ya con tu partido del gobierno. Sí, bueno, estamos ahí ya. Ah, ahí, ahí. Bueno, ahora hablamos de todos esos temas, también es nuevo en la corporación, ahora digo, hasta hace poco decía, candidato a la alcaldía. De Arona, por Vox, pero ya no decimos aquello de candidato, ahora decimos concejal en la oposición, por Vox, Naim Vianes. Muy buenas. Muy buenas, encantado de estar aquí. Felicidades, concejal. Gracias, muchas gracias. Encantado de estar aquí otra vez, como siempre, compartiendo, debatiendo, que es lo más importante para que la gente también escuche de todo. Gracias por invitarnos. ¿Cómo fue esa toma de posesión? Bueno, estupendamente. Les decía antes, y lo comparto también con la gente, que el salón de pleno se hace cada vez más chico, porque hacía mucho calor el día de la toma de posesión, pero la verdad que bastante bien, contento. Yo creo que es una época, espero que de cambio es en Arona, no entramos en el grupo de gobierno, pero sí es verdad que ahí vamos a estar. Y bueno, hemos tenido una representación de dos concejales y ahí estaremos para aportar también, dar ideas y mejorar el municipio. El pollo que se ha montado en Extremadura, con Vox. Bueno, en toda España, en toda España, en realidad. Ahora hablamos de eso, Naim. Tú estás contento, ¿verdad? Estás súper privado. Y aquí, en Canarias, parece que se perdió un poco el miedo a pactar con Vox. Nosotros llevamos haciendo programas, a lo mejor, cinco meses antes de las elecciones o seis, una cosa así. Y a todos los que venían, le hacíamos esa pregunta. ¿Pactarían con Vox? ¿Obtuvimos tantos nos rotundos? Pero un montón de nos rotundos, de un montón de partidos. No, rotundamente no, rotundamente no. Ahora vamos a echar para atrás a la cinta, como decía Larco, echa para atrás la cinta. Porque ese rotundamente no, ya se fue perdiendo un poquito el miedo. Y esas líneas rojas se convirtieron en líneas rosas, como estaba apuntando ahora Dora. Y bueno, vamos a hablar de cómo han quedado constituidos los ayuntamientos, los municipios. Se ve que no ha habido mucho pacto en cascada. Al final, creo que a nivel local, pues todos los partidos en las líneas generales siguieron su propio criterio. Pero vamos a hablar así. En principio, de todo un poco y después nos metemos en algunos ayuntamientos en concreto, como el de Granadilla. Así, en principio, acabas de decirme tú lo de la línea roja. Ya no es tan roja, ya es una línea rosa. Es que lo bueno de todas estas historias es que quedan grabadas. Y si nos sacamos retrospectivas van a ser bastante duras. Y las rotundidades en política no existen, por mucho que muchos empeñen. Yo recuerdo cuando el señor Bermúdez dijo que no tenía líneas rojas. Y le preguntaron, ¿usted puede pactar con vos? Dijo, sí. Y al señor Clavijo, anáurama. Francisco Linanes se le tiraron al otro día a todos los periódicos al día y todos los medios desmintiendo al señor Bermúdez. Debe de estar encantado la vida y aplaudiendo. Dice, mira, con la que me cascaron y ahora todos quieren. Y no se ha pactado más. Coalición PP no ha pactado más lugares con Vox simplemente porque no los necesitaban. Si los llegan a necesitar, ten por seguro que hubiese pactado. Y yo no estoy en contra de esos pactos. Bueno, cada uno tiene que gobernar como pueda. Los pactos son legales y ya está. Yo, por ejemplo, sé que Naín quizás la próxima primavera sea concejal de Arona. Lo tengo clarísimo, Naín. Depende de los movimientos que haya en este invierno. Tú serás concejal en gobierno en Arona en primavera. Y van a haber algunos movimientos antes de Navidad que posiblemente te den esa posibilidad. Y bien, lo importante es que lo hagas bien por tu pueblo. Dora, Dora, Venezuela, desde todo Venezuela, floja, floja. Va muy rápido, ¿no, Naín? Va muy rápido. O es un oráculo o tiene algo. Es un oráculo. ¿Cuánto es la mayoría absoluta en Arona? Bueno, con 13 ya es suficiente. ¿Cuántos son ahora? 14. 14, sí. Tienen uno más. Muy fácil. Solo tienen uno más. Ay, mi madre, mirá la carita de Naín. Todo por pasar. Y tú lo intuyes, y tú lo sabes que sí. Sí. Y bueno, efectivamente, Coalición, que era su línea roja, en Tegui se pactó porque era el sitio que es, o con voz o sin voz, en Granadilla. No ocurrió porque los PP sí hicieron lo que le prometieron a la ciudadanía y a los granadilleros. El PP apuró al PSOE. Sí, que fue lo que prometieron a los granadilleros y de una manera absolutamente íntegra. Yo estuve en la toma de posesión de mi amiga Jennifer, por supuesto. Me emocioné, me encantó. Fue tan divina que ya es un amor de chica. Y como alcaldesa sé que lo va a hacer excepcionalmente bien porque tiene la cabeza muy, muy clara, sabe lo que quiere. Y para eso lo ha estado trabajando todos estos años, ¿no? Y en cambio al, creo que se llama, ¿cómo se llama? Marcos. También yo noté la tensión que había ahí y sé las presiones inhumanas que ha sido sometida por su propio partido. Y los que estamos comprometidos en el partido sabemos que hay momentos de tensión y momentos duros. Pero llegar hasta la amenaza de que le expulsa por pactar cuando tú en campaña, y antes de la campaña me dijiste que yo podía pactar, que yo tenía que tirar adelante, que lo importante era gobernar, me das libertad y luego vienes con que me expulsas. Me parece muy, dicen muy poco. Y que conste que a mí en la parte orgánica de los partidos no me gusta meterme. Pero en este lado sí. Y no porque esté gobernando con el PSOE. Es porque hay que respetar, porque la idiosincrasia dentro de los pueblos y la política de pueblos no tiene nada que ver con la política insular, autonómica o estatal. Son totalmente opuestas. Porque nos conocemos todos, se vota la persona, se tira de la persona, del entorno, la familia, las amistades, los afectos. Y eso es lo que funciona. Y que menos que darle la oportunidad de que decida tirar adelante. Las negociaciones fueron bastante sensatas porque no partieron de áreas, partieron de proyectos. Me costa, porque tengo la información de primerísima mano, que tanto él como Jennifer se juntó a PP y PSOE y decidieron, venga, ¿cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que queremos para Granadía? Mira, en mi programa llevo esto como líneas indiscutibles. Yo llevo en el mío. Al final, algunas veces son hasta coincidentes. Lo que cambia son las maneras de ejecutar la política. Lo que cambia son las prioridades. Y ellos ambos tienen claro las prioridades de la situación económica que tiene Granadilla. Es decir, los vecinos de Granadilla, el ayuntamiento está muy bien porque no tienen capacidad ni de gastar. Es que no gastar en un pueblo que te den un millón de euros por una situación como el COVID y los devuelvas al cabildo. Es que eso es demoledor. Y esas son las actitudes. Pero yo sé que estarán los cuatro años, sé que la presión no se la merece y espero que el pueblo de Granadilla, por supuesto que va a apoyar este gobierno nuevo que tiene y se les verá al caminar y verán cómo trabajan honestamente porque no son capaces de trabajar de otra manera. Eso lo tengo clarísimo y se vio reflejado ahí. Y también, qué triste que te presionen por hacer algo que te gusta, por algo que luchas. Son vecinos con vecinos, déjalos. Emilio, dedícate, no sé si vas al Senado. Oye, el señor Alarcó ahora no va a ninguna parte, por lo visto. Las candidaturas no y se publicaron estos días en BOE y no va a ningún sitio. De todas maneras, te digo, Naín, desde el conocimiento que tengo de la política ya de mayor, es que a mí lo que me resulta raro es hablar PP-VOX. Yo creo que mejor hablamos de los dos en PP-VOX o en el mismo, porque de todas maneras el entendimiento, el programa, lo que cuentan y lo que narran, hoy salgo ya la noticia, tú la ratificas o a la inversa. Y si hacemos un seguimiento en los medios es así como está funcionando en redes. En total es lo mismo uno que otro. Difiero totalmente de eso porque yo creo que el guión está más en Partido Socialista PP. Es decir, cada vez se parece más el bipartidismo a se tiñen de un color o de otro, pero al final son casi la misma marca. De hecho, a mí me sorprende porque al final el señor Feijóo dice a nivel nacional que gobierne la lista más votada y también aplicable a las municipales, autonómicas, pero después no se cumple. Eso me parece curioso por un lado. Y después lo de las líneas rojas que hablaban al principio. Las líneas rojas a mí me parecen incoherentes. Pero nadie se los pusieron ellos solos. Cuando le hacemos la pregunta eran unos rotundos. Sí, yo entiendo que muchas líneas rojas vienen de la imposición de una marca o de una estructura provincial, autonómica, lo que sea, que te marque que no puedes ir más allá, como lo ha pasado al Partido Popular en Granadilla. No puedes ir más allá de aquí, pero vas más allá de aquí. Y por eso digo que cada vez el guión está más cerca entre Partido Popular y Partido Socialista, porque creo que sí, que son vecinos, pero en el fondo también las siglas se diluyen y la gente se acostumbra a que los centros ideológicos se unan más aún. Yo creo que en Granadilla es un caso muy particular, pero creo que también es un caso muy particular en cierta forma de traición. Parece una palabra muy grande, pero me parece que dejar a compañeros sentados esperando por firmar para entrar a un gobierno hasta última hora, a mí eso me parece una traición. Y me parece claramente que se ha desdibujado una línea en el Partido Popular y por eso los han expedientado y demás, no sé lo que pasará con esto, pero sí es evidente que hay una situación clara, que es que el Partido Popular se ha ido diluido en Granadilla, y es lo que me temo. Y el otro día incluso estaba con otro dirigente del Partido Popular tomando un café y le paró un señor afiliado de Granadilla, del Partido Popular, y le dijo, como ustedes permitan que el Partido Socialista gobierne en mi municipio, yo en las próximas elecciones municipales voy a votar a Vox. Claro, porque es que al final se sienten traicionados también los afiliados del Partido Popular cuando ven un cambio al Partido Socialista. Si yo he militado siempre en el Partido Popular, ¿por qué pacta al final con el socialismo? Cuando lo ha criticado tanto históricamente y el bipartidismo ha sido ese juego. A mí me sorprende cuanto menos la situación de Granadilla y me entristece también en cierta parte por las formas. Me parece que las formas no han sido las correctas y no han tenido en cuenta las personas o los vecinos que conforman las otras siglas. Patricia. Miren, yo venía pensando en el coche cuando establecimos los temas que no me gustaría meterme demasiado en esto. Creo que Granadilla tiene unas circunstancias específicas. Hago mías que no sirva de precedente mucho del discurso del compañero, de Naim, porque creo que efectivamente los compañeros del PP tenían otra opción, otra opción que quizás hubiese sido más acorde a su posición política, a sus criterios ideológicos y no la usaron por rencillas personales. Entonces, eso me da muchísima lástima. Resaltar, como ha dicho Naim, que las formas dejaron bastante que desear. Yo le deseo toda la suerte del mundo al gobierno actual, por supuesto, porque al fin y al cabo lo que queremos todos es el bienestar de los ciudadanos. Lo hemos hablado aquí un montón de veces. Pero sí considero que los compañeros del PP tienen algo que examinarse ellos mismos y preguntarse por qué han tomado esa decisión teniendo la capacidad de tomar otra. Porque si estuvieran en una circunstancia en la que no pudiesen tomar otra decisión para dar estabilidad y gobernabilidad al municipio, pues mira, te lo compro. Pero no era el caso de ellos. Y creo que sinceramente lo hicieron por cuestiones que no tienen nada que ver con la política, ni con sus criterios políticos, ni con un proyecto mejor para Granadilla, que había otras cosas que impulsaron ese pacto. Que además, Naim dice que tuvo esa anécdota con un vecino de Granadilla. Yo también he tenido anécdotas en las que me han dicho que es un pacto antinatura, que es un pacto que no se entiende, que rojo y azul, que dónde se ha visto esto, que todo lo que la gente dice, porque bueno, es su opinión y hay que escucharla. Yo quiero mandarles desde aquí un abrazo enorme y un fuerte, 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 fuerte beso a todos mis compañeros del anterior gobierno. Lo han hecho maravillosamente bien y sé que el pueblo Granadillero lo sabe y lo han visto. Y ahora nada, pasar a otra cara de la política que es más dura, es más desabrida, por así decirlo, pero de la que se aprende y de la que también se pueden obtener muchos beneficios y muchas victorias. Esa es mi opinión con respecto a esto. En cuanto al expedientado de los compañeros del PP, también me posiciono un poco como Dora. No me gusta meterme en los postulados orgánicos de los partidos, allá ellos, pero sí me gustaría trasladar esa sensación de traición o de no entender de los vecinos de Granadilla con respecto a este pacto. Es curioso que estamos debatiendo sobre un pacto entre PP y PSOE en Granadilla, cuando resulta que una gran ciudad como Barcelona han pactado. Y aquí nadie ha dicho nada, nadie se ha postulado, nadie ha expedientado a nadie y no pasa nada. Y estamos hablando de una ciudad como Barcelona, que comparada con Granadilla no llega ni a barrio, a Granadilla. Por lo tanto, me parece desesperado. Yo entiendo que quiera un pacto, coalición PP, es la única manera que tienen de que entre el compañero de Vox, porque si no, no le dan los números. Y es normal. Si yo veo que cambiando el pacto entra mi compañero y entra mi partido, es lógico, es sentido común. Es lo que toca y yo entiendo tu postura, porque al final Granadilla es Granadilla. Por otro lado, me reitero en todo lo que dije antes y bueno, también me asombra un poco, porque es que en otros lugares está gobernando PSOE con PP, coalición con Vox, coalición con PP y estamos todos mezclados. Armar un drama de un solo pueblo me parece bastante absurdo, no tiene mucho sentido. Pero bueno, los debates están para eso. Lo realmente importante es que Granadilla tiene un gobierno, tiene un gobierno estable, lo van a sacar adelante y tienen cuatro años para demostrarle a todos los vecinos de lo que son capaces. Y en cuanto a los comentarios personales de cada uno los tiene, tenemos las opciones, cada uno vote lo que vote, haga lo que quiera. El libre, si un partido me decepciona, te vas a otro, no es mi opción, desde luego, porque yo creo que desde dentro peleo mucho más porque salgan adelante los trabajos, que quedándome fuera o castigando, eso me parece absurdo. Y que los que lideran cada partido tienen que tener mucha cabeza y muy bien puesta, porque no olvidemos una cosa, en Canarias ahora mismo está pacto, coalición PP, igual que en el cabildo de Tenerife, pero no sé cuánto va a durar porque por el recorrido que tiene solo hemos tenido dos gobiernos estables en toda nuestra democracia, con coalición Paulino Rivero, José Miguel Pérez y ahora el pacto de Ángel Víctor con fuerzas de izquierda. Mira, Domínguez, no sé cuánto va a durar ni nada. Emilio ha ganado con una mayoría absoluta y rotunda avalada por tu pueblo. Chico, pues deja que los demás gobiernen donde pueda, demuestra que tienes la suficiente cintura, la suficiente capacidad de entenderte con todos, porque cuando uno se presenta a una responsabilidad política, no va a gobernar para quien me votó que no sabes ni quién es, vas a gobernar para todos y con todos. Y no hay ningún pacto antinatura, porque hasta a nivel estatal hemos llegado a acuerdos como el pacto antiterrorista, por ejemplo, ojalá llegáramos a acuerdos como con la ley de educación, ojalá fuéramos capaces. Y no pasa nada. Es que la gran virtud del político es su capacidad de negociar. Si no tenemos esa capacidad, apague y vámonos, como dice el vino de mi pueblo. Eso lo hemos dicho siempre, que la capacidad de un político o el saber hacer de un político reside en su capacidad de negociar. Pero una cosa es llegar a un pacto en concreto, por cuestiones de sentido común, como puede ser el pacto antiterrorista, o demás pactos que se hayan hecho a nivel nacional, y otra cosa es tener un pacto de gobierno, un proyecto común en cuatro años. A mí me chirría, personalmente, y no estoy hablando de la representación de Coalición Canaria ahora. Estoy hablando como Patricia León. A mí me chirría, sobre todo porque ellos tenían otra opción. Si no hubiesen tenido otra opción, yo lo hubiese entendido, porque hubiese dicho, van a darle gobernabilidad, estabilidad a un municipio que se merece precisamente eso. Pero teniendo otra opción, no lo entiendo. Patricia, perdón. A mí me llama la atención poderosamente el pacto del gobierno de Canarias. ¿Por qué? La última vez que vine, le comentaba a Larco que cómo se llamaría, si el anterior era el pacto de las flores y este se iba a llamar el pacto de la veleta. Porque efectivamente me parece que utilizan a los gomeros dependiendo de donde venga bien. Y precisamente la foto que tuvo el Partido Popular, Coalición Canaria, con la agrupación socialista gomera, perteneciendo al pacto de las flores anterior, a mí me chirría. Me parece cuanto menos curioso. Porque si tú criticas un pacto anterior de fuerzas de izquierda, como lo de Llamadora, y después pactas con una parte que ha posado en una foto de un caso de mascarilla con Podemos, por ejemplo, es sorprendente. A mí eso me llama bastante la atención. Y reitero otra vez lo mismo. Al final, creo que no debe de haber líneas rojas con respecto a un espectro ideológico, por lo menos afín. Y con eso hablo especialmente. El Partido Popular no lo ha hecho o no lo ha manifestado aquí en Canarias. Pero sí Coalición Canaria y creo que ha errado un poco en ese sentido y sí se ha tenido que sentar. Y creo que se debería haber sentado también en el gobierno de Canarias a plantear esta cuestión antes de tirar de ese pacto de la veleta, como te decía. Porque al final lo que hace, me da la sensación, y es lo que a mí me duele, y lo decía también en la campaña de Narona, a mí lo que me daría pena es que engañen a la gente. Que engañen a la gente. Tú no puedes estar criticando mucho tiempo después lo que vas a hacer. ¿Entiendes? Porque la gente al final se siente decepcionada. Dice, estás con alguien que criticaste. Me has engañado. Me has engañado. Y eso es a mí lo que me da verdaderamente pena. Más allá de eso, creo que en Granadilla hay un error por parte del Partido Popular y ya está. Se verá con el tiempo, de todas formas. Para aquellos que no son de Granadilla, no saben de qué va, no es tan fácil como él los plantea. Tengamos en cuenta que en Granadilla gobernaba Coalición y PP. Y esos militantes del PP se integraron en Coalición Canaria, por lo tanto, entre comillas, desapareció la representación institucional en Granadilla. Y tuvieron que ser otros del PP, que claro, iban a caballo ganador, por eso me mudo y me voy contigo. Había sus trifulcas de por medio que yo no voy a entrar en ellas, ni me interesa. Había unos concejales del PP que se integraron en la candidatura de Coalición Canaria. Por lo tanto, dejaron colgado al PP. Deberían de haber seguido liderando ese proyecto. No, me integro. Es legítimo, no pasa nada. Y los que quedaron, levantaron ese partido, lucharon, pelearon y sacaron dos. Porque claro, un partido dividido es lo peor que te puede pasar en política. Una organización dividida resta. Y eso es lo que pasó en Granadilla. Y después de haber tenido a dos compañeros que se integran en la formación política de Coalición, pretende que nosotros, que nos quedamos tirados, también nos integremos. Me parece un poco de risa. No obstante, creo que al pueblo de Granadilla lo que le interesa es que no se devuelven ni un euro, ni un céntimo más de cualquier área, ni de servicios sociales, como se ha estado aquí ahora. Ni de ninguna. Lo que le interesa es tener las aceras y los barrios limpios. Lo que les interesa es tener las instalaciones públicas en condiciones. Lo que les interesa es tener las puertas abiertas de ese ayuntamiento y se sientan uno más. Lo que interesa es tener seguridad en ese pueblo. Eso es lo que interesa al pueblo de Granadilla, los vecinos de Granadilla. Ahora está este tema, pero en septiembre, cuando empiecen los colegios de nuevo, lo que les interesa es tener el colegio abierto, las instalaciones del colegio en condiciones. Lo que les interesa es que las hampas tengan las subvenciones y que no las penalicen por no haberlas recibido. Como pasó en Granadilla es algo para los anales del derecho, de la historia, de lo que usted quiera. Penalizan a unas hampas por un dinero que no han recibido. Imagínate tú la historia. Eso también les interesa a las hampas porque las hampas son los apoyos a los papás y a las mamás. Eso es lo que quiere el pueblo. Y muchísimas más cosas, más asuntos que se les resuelven. Y eso lo van a hacer la compañera Yegemi Ferminanda como alcaldesa y don Marcos como teniente alcalde, que me imagino que todavía no sé ni las áreas que tiene. ¿Añadimos algo más antes de ir a público? Sí, dos cositas. Naim me está diciendo que nosotros usamos a los gomeros. Dudo mucho, dudo mucho que don Casimiro Curbelo se deje usar o necesita de tutoría alguna por parte de nadie. Partiendo de esa base, yo creo que se los ofrecieron. Los gomeros no es Casimiro. Se los ofrecieron. Cuando hablas de los gomeros... Cuando hablas de los gomeros, entiendo que te refieres a la asociación socialista gomera. Entonces, por eso me refiero a Casimiro. O sea, a ver, dudo mucho que él se deje ser tutor de nadie. Eso para pesar. Y yo entiendo que a él no se le obligó a afirmar nada ni se le ofrecieron determinadas cuestiones y él las aceptó. O sea, que no creo que sea que nosotros hayamos usado a los gomeros o que sea un pacto veleta. Con respecto a que establecimos líneas rojas y que ahora las hemos corregido. Bueno, yo creo que mi partido se caracteriza por algo. Por ser muy vehementes en defender un montón de cosas y ser humildes a la hora de aceptar un error. Se gobierna y se busca lo que he dicho en Granadilla. Estabilidad y solución a los vecinos, que es lo que quieren. En este caso, a todos los canarios y a todas las canarias. Yo creo que rectificar es de sabios. Yo hablo, desde mi punto de vista personal, creo que rectificar es de sabios, que hay que echar la cinta para atrás y poner los cachetes colorados. Se echa la cinta para atrás y se ponen los cachetes colorados. Pero la labor de cualquier político es buscar una solución. Igual que te digo que en Granadilla el PP tenía otra solución que no tiene por qué desintegrarse o meterse dentro de Coalición Canaria, sino mantener su identidad, como lo hizo durante los cuatro años que gobernó con José Domingo Regalado, lo podían haber hecho ahora también. Y no lo hicieron por las circunstancias que fuese. Yo abogo siempre por una practicidad a la hora de enfrentar las situaciones en las que te encuentras. Yo creo que nadie en esta mesa es ajeno a que los resultados de Vox en estas elecciones fueron una sorpresa. Yo jamás en toda la etapa que preparamos la campaña y la pre-campaña contábamos con una representación de Vox en mi municipio, por ejemplo. Hablo ahora a nivel municipal y la tenemos. Con lo cual, bueno, pues también partíamos alguna vez o se hicieron esas... No solo hablo de coalición, de otros partidos que hicieron esas afirmaciones tan rotundas sin tener en cuenta que esa capacidad podía... O sea, esos resultados podían existir. Yo, por ejemplo, a nivel municipal, Vox ni se le esperaba. Bueno, de hecho, ni sabíamos que se presentaba y cuando se presentó ni hizo campaña ni sabíamos quién era el compañero. O sea, realmente los resultados de Vox nos han sorprendido a todos. Y con esos resultados y esa realidad tras el 28M es cómo se tienen que emprender y buscar una solución para todos los vecinos, los adejeros, los enmigueleros y los aroneros y canarios y tinerfeños. Esa es mi opinión. Vale. Cuando me refería al tema del uso de los gomeros, me refería a usar en campaña el argumento del Pacto de las Flores y después pactar con parte de ese Pacto de las Flores que representa la agrupación socialista gomera. Eso por un lado. Y es que te... ¿Y qué es lo que no me entendiste? Porque yo no sé... O sea, al usar me refiero a eso. Usar es porque estabas atacando el gobierno que estaba en ese momento y cuando la situación después del 28M te dice oiga, voy a hablar en primera persona. Patricia, esta es tu realidad. ¿Qué haces con ella? Pues nada, contradecirte con lo que has dicho anteriormente y hacer un pacto. Contradecirte no. Porque yo puedo estar en desacuerdo con parte de ese Pacto de las Flores o en desacuerdo con la persona que lo ha encabezado pero no con todas las personas que lo integran. A mí me parece que dependiendo de los resultados, digo una cosa y después hago la otra. No pasa nada. Esa es la sensación que a mí me da y creo... No creo que sea eso. Yo creo que eso es un enfoque simplista que no está buscando una solución a los vecinos. Porque has dicho que Coalición Canaria puede rectificar sin ningún problema y rectifica y yo no he visto en ningún momento ni a Fernando Clavijo, ni a Linares, ni a Ana Orama, ni a nadie decir por qué se sentaron en Granadilla de Abona con Vox. Es decir, si es tan fácil... ¿Por qué lo tienen que decir si es que eso ha pasado? Si es tan fácil... Si ese resultado no se ha visto ni se sabe nada. ¿Cómo que no se sabe nada? Tú dices que se ha sentado, ¿vale? Tú dices que se ha sentado y por qué tienen que ellos a decirlo cuando además es una gestión municipal. Vamos a ver. Coalición Canaria ha dicho a través de Fernando Clavijo, Ana Orama y Linares que Coalición Canaria no va a hacer ningún pacto con Vox. Coalición Canaria no es ni Clavijo, ni Linares, ni a Ana Orama. Coalición Canaria es José Domingo Regalado, Linares, Patricia León, Oliverta Coronte, Ana Dorta y en la... Entonces hay muchos tipos de Coalición Canaria. No, Coalición Canaria está conformada por personas y creo que hace muchos años que en mi partido los pactos en cascada no existen, ¿vale? De hecho, José Domingo Regalado en sus anteriores mandatos plantó cara a determinadas directrices que no le parecían correctas a Coalición. Eso se lo tendrá que explicar a Fernando Clavijo cuando dice que en ningún momento van a pactar con Vox ni a nivel autonómico ni a nivel municipal. Y lo dijo y se sentaron. Y si te digo que se sentaron, es que no pasa nada. Como no hay ningún problema en rectificar, no pasa nada. Tú sí estás bien, tú se estás haciendo ver que eso es un problema y estás haciendo entender o trasladar a la contradicción. El problema es la contradicción, decir una cosa y hacer la contraria. Ese es el problema. ¿Y cuál hubiese sido la actitud correcta? No hacer nada. Ser transparentes con la gente, no marcar líneas rojas, no marcar líneas rojas, ser transparentes con la gente y decir, pues si lo necesitamos, no hay ningún problema. Me encantaría ver qué va a ser tu partido a partir de ahora. Me encantaría verlo. Pues lo verás. Otro tema que has mencionado. No me gustaría verlo, pero lo voy a ver. Lo vas a ver. Hay un tema que has mencionado. Gracias, Patricia. A mí eso especialmente me molesta. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado en la calle, hemos hecho mesas informativas, hemos hecho reuniones informativas, visitas informativas, hemos visitado a los vecinos. En Arrona llevamos dos años en las calles. No, no, pero es que lo hemos hecho en otros municipios también. Entonces, me da coraje porque a mí me han hecho lo mismo. Pero a mí también, ¿eh? A mí también me han dicho, es que la chica no hizo campaña y mira. Claro. Es que a mí ha salido en prensa, este chico ha conseguido dos concejales con 150 euros de campaña, de presupuesto. Y es curioso porque me parece que entonces hay un sentido errado de entender qué es la campaña. ¿Qué es la campaña? ¿Gastarte mucho dinero? ¿Poner muchos carteles? ¿O hablar con la gente? Hombre, de carteles, tu compañero va sobrado. Yo tenía un pedazo de equipo. Eso sí lo tengo que reconocer en ADEGE y lo han apoyado bastante el equipo que tiene. Eso sí lo tengo que reconocer. Y en Arrona tenemos lo mismo, lo que pasa es que el municipio es bastante más grande y tenemos muchísimos más barrios. Y sí es verdad que al principio empezamos un poco más despacio, pero después lo retomamos. Pero sí, yo creo que ese comentario no me gusta. El de no hacer campaña, ¿por qué? El otro era campaña a su forma. No, pero vamos a ver, pero ese es el traslado desde el mundo. A mí también me lo han dicho. Yo desde aquí he dicho que he recibido quejas de algunos ADEJEROS y algunas ADEJERES que me han dicho Corcho, es que no hiciste campaña, es que no, por no hacer los típicos mitis, como la gente se plantea las campañas pues tradicionales, ¿no? Pero está claro que los partidos que no gobernamos no tenemos los recursos de los que sí gobernamos ni tenemos la proyección, pero yo cuando digo que no hacía campaña es que Naim, nosotros no sabíamos quién era, no lo vimos en ningún sitio, los carteles hicimos muchísimos en todos lados, en todas las farolas de ADEJERES he tenido un cartel de Vox. Una sí, una no, una sí, una no. En eso de verdad se lo reconozco a Cristian. Pero no lo utilizaba como un ataque, como algo despectivo, como un ataque. Porque a mí también me lo han dicho, yo también he sido víctima de esos comentarios y es verdad. O sea, las personas tienen una idea de lo que es la campaña y a lo mejor la gente joven la estamos innovando, la estamos cambiando. Pero lo cierto es que sin campaña, con campaña, con carteles y sin carteles, nadie se esperaba los resultados de Vox que están en estas municipales. Y no es una felicitación porque yo estoy muy triste con ellos. Sí, sí, está felicitándome ahí de forma encubierta. Pero muchas gracias por la felicitación. Para que pueda huelo, no te preocupes, le queda a esta campaña, le queda a esta legislatura porque ya están absorbidos, de hecho, de facto y de todo por el PP. Porque es que no es que hayan entrado al PP. El Partido Socialista y el Partido Popular son los que están absorbidos. Ellos salieron, tuvieron un paseo por ahí y han vuelto porque es que siempre estuvieron en el PP. Recordemos que el señor Abascal viene de, yo digo juventudes, no son juventudes, de nuevas generaciones del PP. Los conoce muy bien, son primos, se llevan bien y toda la historia. Es decir, son lo mismo. No diferenciamos, es que el empeño de diferenciar es absurdo. El PP se ha diluido con tu partido, Dora. El PP no distingue ya lo que es del Partido Socialista de lo que él es propio. ¿Qué dice? Absolutamente. Esto es abismal, la diferencia. Si no, no hubiera nacido Vox y si no, no hubiéramos tenido los resultados que hemos obtenido. Esa actitud no la hagas nunca. Sí, sí la hago. Porque no son coincidentes. Sí, son coincidentes el Partido Popular y el Partido Socialista. Están en la misma sintonía. Esto se está viendo a todos los niveles. Este es el mensaje de ayer tarde. Bien. Ahora toca eso. Vale. Primero toca bandera, después más bandera, después otra bandera y ahora banderamos que ellos son los mismos. No, no nos equivoquemos y no tratemos a la gente de ignorante. La gente lo tiene claro. Claro, el PP no nos ha apoyado en ninguna, en ningún decreto, en ninguna ley que tenga que ser social de avance y de progreso. En ninguna, en ninguna. Y es más, encima, cada día que se levanta, incluido en la playa de Madrid hoy, cada día que se levanta dice que va a derogar todas, absolutamente todas las leyes que ha sacado adelante el PSOE. Ese es su programa contra el sanchismo, contra todas las leyes y normas que ha hecho el PSOE. Así que olvídalo porque no. Todas las grandes organizaciones, sean ONG, sean organizaciones sindicales o sean partidos políticos, a lo largo de su historia, porque así está avalado, salen de nuestras organizaciones y se crean nuevos partidos. A nosotros no salió Podemos. Muy bien. Ya salió Podemos, se le dio un cargo, cobró y se acabó. Ahora salen ustedes del PP, llegan, cobrarán y se diluyen. Es lo que pasa. Es la defensa del bipartidismo. Es decir que del bipartidismo no hacen cosas. No, no, vamos a ver. Los bipartidismos no son negativos ni son positivos. Son solo las grandes democracias. Si la democracia es madura, tienen mi partido, tienen dos partidos. Te vayas a Alemania, te vayas a Estados Unidos, a Reino Unido, a Francia, da igual. Y luego es verdad que en torno a eso hay otras ideas que son más sociales, más radicales, más ultraderechas, más a la izquierda, más animalistas, como tú la quieras llamar, más medioambientalistas. Pero lo que está demostrado es que cuando hay tantas, confluyen muchas minorías y hay problemas. Vaya monos a Italia, la que está pasando. Y está gobernando tu homóloga, que hoy ha dicho lo que ya está ejecutando Moreno en Andalucía, que hay que cobrar por entrar en la seguridad social, que ellos no tienen, pero lo poco que tienen lo van a cobrar. Pero es que hoy ha dicho que ya va a empezar, como hizo Hungría, a hacer desaparecer y lamenar absolutamente todas las normas, todas las leyes y todo lo regulado para la... que me pongas tan nerviosa, de verdad, porque me está escuchando alguien que me ha dicho que lo dijera y en su menor por ti, ¿vale? Todo lo que son derechos LGTBIQ, ¿vale? Y eso lo ha dicho ahora mismo, hace tres días la señora presidenta de Italia, como lo ha hecho el señor de Hungría, como han ido contra el aborto, contra el divorcio, contra todo. Y eso es lo que ustedes proclaman, que para eso se unen. Pero eso, el PSOE, o sea, nos hemos pasado toda la vida peleando por ello. Cuando hemos estado en gobierno, reformamos, el PP amenaza con que las quitan, las llevan los tribunales, como el matrimonio igualitario lo llevó al Tribunal Constitucional, mientras tanto estaban haciendo cola para casarse. Eso sí que es una contradicción. Pero nunca en la vida la derecha y la izquierda han sido igual. Que podamos confluir en grandes acuerdos, porque eso sí que es positivo para este país, como lo que dije antes, el pacto antiterrorismo, como dije antes, me encantaría, y estuvimos a punto, porque yo estaba en el sindicato LGT en la Federación de Educación, y por nada estuvimos a punto de sacar adelante una ley de educación que eso es consensuada, que seguramente en la derecha y en la izquierda nos guste toda, pero es más consensuada y se supone que tiene más durabilidad. Sí, pero grandes pactos a nivel estatal, a nivel local y a nivel de pueblos es otra historia, porque hablas de vecinos con vecinos, donde yo estoy en este partido, porque tengo una idea, pero la realidad es que puede que confluya yo con el de al lado, porque entre que somos primos, amigos, familiares, y sufrimos y padecemos lo mismo, es muy diferente y no podemos meter en el mismo saco la política municipal con la política estatal, para nada. Y lo que no podemos hacer es ir a Europa y contradecir a nuestro país, porque recibe ingentes cantidades de dinero currada. Cuando tenemos a la OCDE, vamos, hasta el último premio Nobel, lo ha dicho, señores, España no es que vaya bien, es que España le va muy bien, es el único país en este momento que mantiene la inflación, y lo dice todo un premio Nobel, no lo está diciendo ni el Partido Socialista, ni los compañeros del Parlamento Europeo, no, no, lo está diciendo un premio Nobel que no se le conoce ideología política ninguna. Algo va, algo funciona, pero son otro tipo de política, no es la política municipal. Es como en el barrio, mi barrio va mal, y cuando nos juntamos los vecinos, si algún día decidimos juntarnos porque algo no nos gusta, o hacer una comisión de fiestas, que es lo más normal, ahí no hay ideología, queremos que sea la mejor fiesta que haya tenido ese barrio ese día. Pues eso es la política municipal, pero un poco más grande, nada más. Y a nivel insular o a nivel regional, a nivel regional recordemos que no ganó Coalición Canarias, que no ganó el PP, es que quien ganó las elecciones fue el PSOE, pero los números no le dieron para reeditar el pacto que tenía o para hacer otros pactos. Eso es así, y aunque intentó el compañero Ángel Víctor hablar tanto con Clavijo como con Domínguez para hablar y saber lo que queríamos, pues no lo aceptaron, no pasó nada, se ha quedado, se queda la oposición, y va a ser una oposición. Pero el único partido que está consolidado en todas las islas y en 87 municipios de Canarias se llama PSOE, por las circunstancias, por el curro, el trabajo de los compañeros, en unos con mejores resultados, otros con menores, da igual. Municipio de Tenerife, digo, Isla de Tenerife, 31 municipios, 10 mayorías absolutas, co-gobernamos en total en 18 municipios, mucho más de la mitad de lo que eso significa. Algo hemos hecho bien, desde la libertad absoluta que se le da, y el respeto muy importante a los compañeros de cada pueblo. No, es que yo me cogí las horas de los dos. Ah, sí. Bueno, ya tenemos que acabar de todas las cosas. Bueno, ya tenemos que terminar, pero con este tema sí, porque se nos va... ¿Tú quieres decir algo? Sí, solamente un apunte. Pero súper rápido para acabar con su tema, porque ahora le digo la hora que es y se van a sustituir. Solamente un apunte. Sí me parece que el Partido Popular y el Partido Socialista en muchos puntos confluyen, y confluyen tanto que defienden una Agenda 2030 que al final defiende el cohousing y cosas así muy novedosas, que al final lo que quieren decir es que hay que seguir viviendo en precariedad, que no vamos a poder formar una familia y que no vamos a poder tener una casa. Y es la realidad, que hay lemas dentro de la Agenda 2030 en que dice que no tendrás nada y serás feliz. Es que es muy triste que se defiendan este tipo de políticas internacionales, porque me llama la atención que hables de Italia cuando es un ejemplo claro y la evidencia clara de cómo se puede gestionar bien un país que está yendo a la deriva. Y me parece además muy clara, más aún que la has mencionado, el caso de Francia. ¿Qué ha pasado con el Partido Socialista en Francia? ¿Hundido? No, no, ya lo sé. Sí, hundido completamente. ¿Y por qué? Porque al final hay fuerzas que se acaban imponiendo por el sentido común. ¿Y por qué? Porque el sentido común no está en rendirse a unos presupuestos o no de una política internacional que me acaban dando y vienen unos señores de Bruselas a preguntarme en dónde me he gastado los presupuestos. ¿Qué ha pasado aquí, en España? Ha pasado. El Partido Socialista... ¿Qué ha pasado con notas? Vale, pues muy bien. A mí me parece sorprendente que distingas al Partido Socialista y al Partido Popular. No se distinguen. Son la misma agenda. Por favor, Nayib, no te burles de la ciudadanía. No me sé. Está viendo vuestros programas y os lo escucha hoy, mañana y pasado y todo el día. Para nada, me parece... Contra el sanchismo, contra el sanchismo es el único objetivo que tiene PP y vos. No tienen otro objetivo. No se plantean ni siquiera lo que han hecho, ni un programa. Ahí están equivocadas. No tienen nada. Lo dije con Alarco y lo dice Santiago Abascal cada vez que lo entrevistan. El sanchismo no es el problema. Vuelvo a lo mismo. El sanchismo no es el problema. El problema son el tipo de política que ejerce el Partido Socialista. Una pregunta. No es el sanchismo. Porque antes el sanchismo era el zapaterismo y si no es otra cosa. No, era la joya. Y si no viene otra cosa y será esa persona. No podemos personalizar el tipo de política que se hace. Eso quiere decir que tú estás en contra de la... Que Vox, ya lo dijo, está en contra de la subida de las pensiones. Vox también dijo que está en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. Que hay que quitar las dependencias. Es decir, todas aquellas ayudas a los dependientes hay que quitarlas. También lo dijo. Ha dicho que no cree en la violencia género. De hecho, el pacto último que han hecho, perdona, en Valencia ha desaparecido y se ha vuelto en violencia familiar. Cuando tenemos más asesinatos que está. Porque me parece muy duro y muy cruel que a las personas se las distinga por su género. Y me parece muy duro y muy cruel que a la gente se le distinga dentro de su casa, independientemente de si es... No se le tiene que distinguir independientemente de si es un hombre o una mujer, si es un niño o si es una persona mayor. Y a los niños hay que protegerlos más aún. Y además no me digas esto cuando tu partido ha aprobado una ley del solo sí y de sí que ha sacado a gente de la cárcel. No me digas esto. Me parece, además, demagogia. De verdad te lo digo. Porque el Partido Socialista lo que hace es colectivizar a la población. Y a la población no se la colectiviza. Porque hablas de una igualdad real, pero una igualdad real desde la discriminación positiva. Discriminando positivamente no favoreces a la población. La estás haciendo distinta y distinguiendo para que siga siendo una minoría. Y no puede ser. No, déjale, déjale. Es que me ha gustado lo que... Estoy encantada de que lo haya dicho, lo ha verbalizado. A ver, Marina, discriminación positiva. Vamos a ver. La igualdad no es igualdad si tú... Es que yo siempre pongo el mismo ejemplo y creo que es súper gráfico. Si yo me doy un metro cincuenta y tú me dores un metro ochenta y a los dos nos ponen un escalón de veinte centímetros, ¿eso es igualdad? No. Rotundamente no. ¿Vale? O sea, esa igualdad liberal de la Revolución Francesa, no. La violencia de género y la ley de violencia de género se dictó, se hizo y la violencia de género existe porque es una realidad histórica que han sufrido las mujeres por la configuración familiar y social que había antes. Pero eso no es un descubrimiento que haya hecho el PSOE. ¿Vale? No es un descubrimiento que haya hecho el PSOE. Es una cuestión histórica. Histórica, que además viene enraizada y conectada de alguna manera con nuestra formación y nuestra religión católica. Así que no me digas a mí que es que la violencia entre familias es una discriminación que el sexo... Por favor, por favor, dime que los hay, que los hay, hay que defenderlos y hay que sacarlos adelante aquellos casos de mujeres que maltratan a hombres. Pero no me digas que el índice es igual, o sea, por favor, ¿eh? Estás discriminando, estás discriminando. Estoy discriminando positivamente porque la igualdad... A parejas homosexuales. Mira, de verdad, naiv, naiv, naiv. Al final, ¿por qué tiene que actuar la ley de forma distinta dependiendo de tu género? Naiv, porque las circunstancias no son iguales. Y una igualdad con el mismo criterio para todos no es igualdad. No es igualdad porque si tú cobras mil euros y yo cobro ochocientos y la ayuda para ti es de ochocientos y para mí de ochocientos, no es igualdad, naiv, porque tus circunstancias y las mías no son iguales. Yo creo que eso es un concepto básico, básico, que hemos aprendido todos. Y yo, es que todavía no entiendo que haya gente, sobre todo en nuestra edad, que niegue esa realidad. De verdad que no lo entiendo. Tú, perdóname ser tan vehemente, pero es que este tema... Mira, tengo el vello, este tema a mí me duele. Nosotros no negamos la violencia contra la mujer, es evidente. Lo hacéis continuamente, lo acabas de hacer. Lo acabas de hacer. Acabo de decir que nosotros no estamos a favor de una ley de violencia de género que discrimina. Pues no se está negando la violencia de género. Por favor. Lo que estoy hablando es que las mujeres sufren violencia como lo sufren otras personas. Porque son parte de la sociedad y su... No, para nada. No. Te vuelvo a equivocar. Primero, la violencia de género, solo con lo trato, desgraciadamente... Y a ver si logro ponerme yo, como dices tú, tranquila, Patricia. Mira, para empezar. Los datos no son datos españoles. Son datos a nivel internacional, a nivel mundial, y reconocidos por la ONU la violencia de género. No es ningún juego ni ninguna ley que se sacó el socialismo de la manga. Está reconocida por la ONU. La violencia de género es real en todos los países de este planeta Tierra. En todos. En algunos de ellos las mujeres no tienen absolutamente ningún valor y tiene más valor una mascota que la propia mujer. No estamos en igualdad. En España tenemos la gran suerte que eso de momento no nos sucede, pero en sus tiempos ya nos pasó. Primero. Segunda parte, y muy importante. Las cifras están ahí. Las cifras, no datos de políticos. Los datos de la Fiscalía General del Estado, donde solo el 0,07 es a la inversa. El resto, y ahora me dejas a mí tranquila, el resto es al revés. Y no estamos en igualdad de condiciones cuando alguien de 1,60 y 90 kilos se enfrenta a alguien de 1,60 y 50 kilos. No es lo mismo. Muy bien. Biológicamente diferentes. Biológicamente diferentes. Obviamente. Obviamente. Pero emocional y mentalmente iguales. Cuidado con eso. Y eso marca la diferencia. Y es violencia de género por una simple razón. Porque es la mujer la que pierde, es la que es asesinada. Asesinada. No es matada ni es muerta. Es asesinada. Y no solo es asesinada por sus parejas, sino también por sus ex parejas. Y no solo la víctima es la mujer que muere o queda lesionada para el resto de su vida, sino que por delante se lleva a sus hijos también. Y hay casos aislados que también ocurren con la mujer. Son aislados. Pero los datos demuestran que siempre es el hombre sobre la mujer. Siempre. Porque su poder. Y desde donde venimos. La educación, la formación, porque somos latinos. Dora, Dora, es que no tienes que ir más lejos. Hace, durante la campaña, hablamos con mujeres. De 60, 60 y pico de años, que yo, o a lo mejor un poco más, 70 y algo, que yo me sentaba y me sentaba a escucharla y me parecía absolutamente inaudito. Pero es que es así. Pedir permiso a su marido para abrir una cuenta. Entonces, es que venimos de esa sociedad. Con lo cual, sí que existe esa diferenciación. Esa no es la realidad actual. No es ese, manita. Legislativamente no es la realidad. Pero que eso esté implantado en la cabeza de la sociedad. Y esta sociedad sigue siendo machista en muchos sentidos. Lo siento, Naim, pero sí. Soy negable. Hemos evolucionado, por supuesto. Por supuesto, afectaría más en el 2023. Pero hay muchas cuestiones que se siguen aplicando. Mira, yo de lo que hablo aquí. La realidad es la que dice Dora. Las que terminan muertas, asesinadas o sufriendo durante años, en silencio absoluto, en las puertas de su casa, el 98% de los casos son las mujeres. Con lo cual, sí que debe existir. Es cierto, 98% de los casos. Y estoy de acuerdo. Y para ello, hay que tener políticas duras y firmes en contra de las personas que matan y que violan. Pero no me parece correcto que se hable de casos aislados. Es decir, todos los casos, independientemente de la violencia... ¿De casos aislados? De lo que acabas de nombrar tú ahora, por favor. Te digo, en el maltrato de la mujer al hombre, hay algo aislado que es el 0,07%. Eso es lo que yo te hablo. Pero tiene que haber una ley de violencia de género y tiene que tener continuidad. Porque si no resulta... Asesinato a la calle y se acabó. Y no hay ninguna protección para la mujer. Porque olvidémoslo, no terminan en asesinato. Pero antes de ese asesinato, hubieron otros maltratos físicos y psicológicos. Y hay que aislar a esa mujer. ¿Tú sabes lo que es? La dureza que es sacarte de tu casa. Sacarte de tu entorno. Y si tienes la gran suerte de que te metan en un piso tutelado. Con más gente desconocida. Que te tengan que ayudar abogados. Que te tengan que ayudar psicólogos. Que te tengas que reintegrar. En un pueblo en el que no quieres estar. En el que no quieres educar a tus hijos. Porque tienes el miedo en el cuerpo. Porque ese señor te localice un día. Y que encima tengas que llevar una pulsera. Es decir, seas presa el resto de tu vida durante muchísimos años. Porque hay un señor dispuesto a matarte. Que te juegas tu vida simplemente por ser mujer. Por haber sido en su día la mujer, la amante, la querida, la expareja. De ese señor tengas una sentencia de muerte el resto de tu vida. Y me dices tú que no existe la violencia de él. A estas mujeres hay que protegerlas. Y no solo hay que protegerlas. Hay que protegerlas y cuidarlas. Y con mis impuestos tienen que ir a eso. Porque es nadie, nadie, nadie es dueño de nadie. Y estos señores se creen los dueños y propietarios de las mujeres. Y quieren tanto a sus mujeres que asesinan a sus hijos para fastidiarlas a ellas. Imagínense qué disparate. Y a sus parejas actuales. Esa es la crueldad absoluta. La crueldad absoluta. Y si alguien se atreve, alguna mujer se atreve. O como dijo Zapatero el otro día. Esta ley en España vino de las más atrasadas. Solo hace 20 años que la tenemos. Encima eso. Y luego tarde y la hemos respondido. Pero como dice Zapatero. La violencia de género no es cosa de mujeres. Es cosa de hombres. Porque ningún hombre quiere que una mujer padezca esas atrocidades y esas crueldades. Ninguno lo quiere. Y también tengo una cosa clara. Ahí está vos para decir que todos somos iguales. Que lo mismo vale un hombre que maltrata a una mujer y le da fuego. Le pega dos tiros. Que a aquellos dos que se pasaron de cerveza y se dieron un cuchillazo. Eso no te lo consiento. Porque es violencia. La violencia es violencia. Te felicito por decir. Y es de la familia. Te felicito por decir eso. O el niño que tenía una enfermedad y mató a la madre. Claro. El chico estaba enfermo. Tuvo un brote y mató a la madre. Es lo mismo. Para ti es lo mismo. Porque es familiar. Si un hijo mata a su madre porque tuvo el brote de esquizofrenia. Como nos ha pasado como tanto. Para ti es lo mismo que un hombre que a la mujer la mata por ser mujer. Y a sus hijos también. Para ti es lo mismo. Es violencia familiar según tú. La has puesto tú. No yo. Y perdona que me enerve pero es que con esto Patricia. De verdad es que me supera. Estás comparando un caso de enajenación mental. Y Patricia sabe de lo que está hablando. Estás comparando un caso de enajenación mental de un problema y una enfermedad mental con otra cosa. Familiar has dicho. No te pongas nerviosa. Vamos a ver. No te pongas nerviosa. El Partido Socialista y también Coalición Canaria entre otros partidos votaron a favor de la ley del solo CISI que sacó. Otra vez. Otra vez como vuelves tú otra vez a los mismos temas que yo creo que están superados. Ustedes sacaron y no hace tanto a violadores y asesinos a la calle. Esa es la realidad. Y Vox, déjame hablar, y Vox ha propuesto muchas veces en el Congreso de los Diputados las penas más duras a los violadores y a los asesinos. Las más duras incluidas contra la violencia contra la mujer. Las más duras. Hablamos de casos aislados y a eso quería referirme antes y no me deja acabar nunca. Los casos aislados, para mí, son casos igual que los otros. Es que es violencia. Es que es una víctima de asesinato. Es una víctima de asesinato. Sea hombre, sea una mujer, sea una persona mayor, sea entre una pareja heterosexual, homosexual. Es que son personas que mueren. Y hay personas que son violadas. Y contra ellos deben ir las penas más duras. ¿Y sabes quién las ha pedido en el Congreso de los Diputados? Vox. ¿Y sabes quién ha aprobado, y de nuevo, repito, con tanta parafernalia y tanto nerviosismo, que la gente salga a la calle? El Partido Socialista Obrero Español. Junto con Unidas Podemos y junto con Apoyos como Coalición Canaria. Eso es lo que ha pasado. Llegados a este punto, nosotros es que ya no vamos a ir ni a publicidad. Es que ya nos tenemos que marchar porque se acabó el programa. ¿Se quedó? Sí, miren la hora. Sí, se fue. ¿Qué? No fuimos ni a publicidad. Entonces, había bastantes temas de los que queríamos hablar. Queríamos hablar de las 37 personas que murieron en las costas ayer. Queríamos hablar de la ballena, o por lo menos mencionarlo, lo de la ballena que apareció muerta. Se ve que a efecto de una colisión con un Faferry, creo que fue con Fredolsen. Simplemente por comentarlo, los barcos van a tener que seguir navegando, obviamente. Pero por si se puede buscar o se tiene que buscar alguna solución, queríamos hablar de la política a nivel nacional. Pero nada de eso lo vamos a hacer. Lo vamos a tener que hacer la semana que viene. Pero sí que vamos a aprovechar los minutitos que ya no nos quedan, pero que lo vamos a robar aquí a mis compañeros que están en realización y todo. Que se quedan un momentito más porque te veo que estás apuntando, apuntando, y yo no puedo dejar que la cosa acabe así. Dicen lo que quieran en la última intervención. Me toca, me toca. Y la semana que viene ya hablamos de otras cosas. Vale. Bueno, lo de la ley es así, de sí, lo nombras como para atacar a los argumentos que te estamos dando tanto ahora como yo. Porque si no, no entiendo a qué viene esto, porque estamos hablando de la existencia de la violencia familiar y de la violencia de género. Tú hablas de que Vox ha pedido penas durísimas para la gente que, ¿vale? Genial. ¿De qué me sirven penas duras? Si luego la gente que trata con las víctimas de violencia, que son víctimas que sufren de un delito con una característica que no tiene el resto de delitos del Código Civil, que es la intimidad, el silencio y la incapacitante capacidad de verbalizar lo que estás sufriendo. ¿De qué me sirve que pidas 40 años y después voy al juzgado y me siento, o a la policía, que son los primeros que atienden y no saben ni tienen sensibilización de cómo hablar con esas mujeres? ¿O cómo hacerlas salir de ese cascarón? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? La violencia de género es una realidad, tristemente es una realidad y lo sigue siendo. La ley contra la violencia de género es un elemento legislativo que defenderé hasta el final de mis días, que es mejorable, por supuesto, como todo en esta vida, pero la defenderé hasta el final de mis días. Porque gracias a esa ley tenemos policías nacionales, policías locales y guardias civiles sensibilizados y con capacidades diferentes. De hecho, hay cuerpos, o sea, grupos dentro de los policías para tratar a las mujeres. Por algo será. De nada me sirve que pidas 100 años de prisión si luego ellas no son capaces de dar el paso y de sentirse protegidas para poder denunciar a la persona con la que viven. De nada me sirve. Y eso es una de las grandes cosas que tiene esta ley. Y esa es una de las grandes cosas que diferencia el delito de violencia de género de otros cualquiera. En primer lugar, que te lo hace la persona con la que duermes, la persona a la que le ha dado la confianza de meterte en tu lugar en el mundo. Y que es tu casa, y que te humilla, y que te pega, y que en la calle suele ser el más querido del barrio. Pero eso no puede pasar en otro tipo de pareja. Es una pregunta. Son cosas, son cosas, Nahim, que creo que dices, porque no has tenido contacto con gente que ha venido sufriendo estos delitos, porque desconoces por completo la mecánica de los mismos y yo eso lo puedo respetar. Cuando quieras, cuando quieras me siento contigo y hablamos de esto largo y tendido. Pero de verdad creo que decir que la violencia de género no existe y que se ha de tratar igual que otros delitos, es un error flagrante que cuanto menos deben reconsiderar. Tienes que ser súper breve, Nahim, para acabar el barrio. No puedes decirme que lo desconozco porque no sabes las situaciones particulares con las que me he encontrado. Que me parece que desconoce. Que no te parezca tanto porque te puedes errar en eso. Y me parece sorprendente que hables de la problemática de la intimidad o del silencio que pueden sufrir las mujeres. Y sufren. Pueden, no, sufren. Sufren. Sí, sí. Los delitos de violencia son íntimos. Que pueden sufrir. Los hacen en tu casa. Estoy poniendo supuesto que pueden sufrir las mujeres y sufren las mujeres con respecto a la intimidad y con respecto al silencio. Pero creo que no pasa nada por decir que también una persona mayor que está encamada sufre también de esa problemática. Es decir, no lo puede decir. Pero ¿es malo decir que una persona puede sufrir violencia independientemente de su género? ¿Es malo? ¿Y eso te lleva a no reconocer la existencia de la violencia de género? Eso me lleva a reconocer a que la mujer también es víctima de violencia igual que otros tipos de personas. Vale, tenemos que acabar, Dora. Breve, por favor. No, tan breve como estoy contigo, Patricia. Gracias. Es imposible hacer entender, porque eso es una actitud que todo lo que subyace es el poder de yo, hombre. Y ya está, porque si no subyacera eso, no opinaría de esa manera. Las historias personales de cada uno son cada uno. Yo voy a estar aquí siempre, y como dices tú, Patricia, mientras mi cabeza tenga conocimiento, defenderé absolutamente todo lo que tenga que ver con violencia de género y todo aquello que tenga que ver, que tenga que ver con todos aquellos que se aprovechan de su poder, sea físico, mental, económico, de otra persona. Lo tengo clarísimo. Y ya me despido, porque es lo que toca. Gracias, gracias por escucharnos, porque desde luego que oír a Patricia para mí hoy ha sido un aprendizaje. Mi hija también es especialista en violencia de género, y con la violencia de género, tolerancia cero. Y con aquellos que nos quieren igualar en el sufrimiento a los demás, tolerancia cero. Y ahora, dentro de nada, nos vamos a jugar eso. O todos al saco, o diferencias, ¿sabes? Muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, pues así vamos a acabar hoy. Muchas gracias a todos por haber venido. Naim, gracias. Patricia, gracias. Dora, gracias. Gracias. Una cosa que me acabo enterar, estaba como medio en el aire, pero me acabo enterar ahora. La semana que viene es el último programa de La Tertulia, porque vamos a hacer una paradita del verano. La merecemos. La merecemos, di que sí. Nos lo merecemos. Sí, sí. Vamos a continuar con otros programas, pero este de Política, La Tertulia, vamos a dejarlo un poquito. Te propongo un tema. El sábado voy a estar viendo a Pedro Sánchez, lejos, porque va a ir mucha gente, ¿no? Sí. Te compadezco. Espera, espera. Voy a disfrutarlo mucho, y el que quiera ir está en el puerto, ¿vale? Eso es todo. Ah, el sábado está bien. El sábado, sí, el sábado. Por cierto. El sábado también estamos nosotros en el puerto presentando a Cristina Valido y a Jonathan. Ah, vaya bien. Pues Santiago Abascal viene a Tenerife el 2 de julio. Eso puede emocionar a todos los líderes, por supuesto. Que tenemos programa todavía la semana que viene, que también lo pueden decir menos de Pedro. Bueno, a Abascal lo podría decir. La semana que viene, que es el último programa. Bueno, hablaremos de todas estas cositas que se nos quedaron, y nos quedarán más y más y más seguro para hablar. Hoy teníamos un montón de temas, pero bueno, surgen estos y son importantes. Dora, hoy no tienes teléfono rojo, pero tengo un mensaje del director de la tele que me dice. mensaje para, me manda un whatsapp, mensaje para Dora, final del programa, de parte del director de este canal. Y así te lo hago saber. Me despidió con todo lo que yo cobro aquí dentro. No puedo nada. Dice que la quiero mucho, que gracias por todo y hasta la victoria siempre. Por eso te dice Sandro Pérgola. Sí, es la victoria de la matanza. Sí, la victoria, después tiene que decir que la victoria está después de la matanza. Es del sur para el norte. Sandro, eso es mucho recíproco y tú lo sabes, mi niño. A veces Sandro ahora llama aquí al teléfono rojo, se ve cuando tiene el teléfono rojo. Bueno, pues a través de Cari. Sandro, un saludo de aquí. Me he puesto roja miel con un agradecimiento por mí. Aquí los queremos. A ti tanto. Quiero mucho, Sandro, a ti. Yo te quiero un montón. Yo los quiero a todos. Muchísimas. Muchísimas gracias. A ti, Cari. Nosotros también te queremos. Gracias. Todito, Dios mío, paz y amor. Bueno, gracias a todos. A ustedes también los queremos. Todos los queremos a todos. ¿Crees cómo debería ser la cosa? ¿No? Sería lo suyo. Descansen. Sean muy felices. Gracias por haber estado ahí. Un día más. Hasta la semana que viene ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!